Entonces, como yo les iba diciendo, el Ki, el aire tiene una constante de ruptura kinética. Cuando el campo de Ki, que está aquí representado por estas líneas, rompe la... o sea, se produce la ruptura kinética, el Ki puede viajar libre hacia Goku, porque Goku está descargado de Ki. Y es así como Goku puede seguir tirando hacia arriba, hacia la Genkidama, y la Genkidama se vuelve más y más grande. Para todos ustedes que me están viendo de su casa, esto fue la explicación física de Dragon Ball Z, Dragon Ball, y también un poquito de clase. Gracias.